Ralph Macchio describió como una experiencia realmente especial ver a su hija Julia Macchio en el set, según contó en una entrevista con People. Julia también se mostró encantada con la oportunidad. Julia hizo un trabajo increíble, y yo era un padre orgulloso aquel día en el set. Tan pronto como hicimos nuestra primera toma, todos se dieron cuenta. ¡Guau! Tiene totalmente cogido el personaje. Tener a mi hija en el set, sin duda, fue un punto culminante para mí en la temporada 4, y ha sido un placer haber tenido esa oportunidad, comentó Ralph Macchio. Julia Macchio, por su parte, expresó su pasión por la actuación. Actuar es algo que he querido hacer desde que tengo memoria. No creo que haya habido un momento en el que pensara en hacer otra cosa. Solía representar las películas de Disney en casa. Es algo que estaba en mi sangre. Ha sido muy útil tener un padre con los pies en la tierra, que también conoce ese mundo. La joven añadió su agradecimiento hacia su padre y mentor. Siempre ha sido un recurso excelente y lleno de sabiduría, porque lleva en este mundo durante mucho tiempo. Nunca ha dudado en darme consejos, pero también me ha apoyado para labrarme mi propia carrera. Trabajar juntos en Cobra Kai no podría haber sido una experiencia más divertida.